de la ciudad de Miami Beach. Continúan llegando inmigrantes a las costas de la Florida. Esta vez una embarcación con nueve inmigrantes llegó específicamente al área turística de Miami Beach. Las autoridades detuvieron a los navegantes de varias nacionalidades en lo que pudiera ser un nuevo caso de tráfico de personas sin narcóticos. En Miami, Paola Serna nos tiene la información. La mañana del lunes, efectivos de la Guardia Costera detuvieron en Miami Beach un grupo de personas que se desplazaban en una embarcación de 24 pies. Cinco de ellos ciudadanos de la India, dos jamaiquinos, uno de Bahamas y una mujer haitiana. Para las autoridades, el episodio cuenta con todas las características que llevan a sospechar de un nuevo caso de tráfico humano y posiblemente de drogas. En este momento lo que sabemos es que cinco personas de India, dos de Jamaica, uno de Haití y uno de las Bahamas llegaron en un bote de 26 pies a los Estados Unidos. Hasta el momento, las investigaciones parecen indicar que el bote se desplazaba desde las Bahamas, una ruta que ha venido siendo recurrentemente utilizada para el tráfico de los inmigrantes hacia el sur de la Florida. ¿Pero qué ocurre? Las personas llegan con visas que se otorgaron en Haití, a veces, casi siempre los que yo he conocido han ido en avión de Haití a las Bahamas. En las Bahamas los ponen en casa segura, donde las personas no salen a la calle, tienen poco contacto con el público, le traen la comida a esas casas hasta que las embarcaciones estén listas para traerlos a los Estados Unidos. El drama ocurre cuando son o parados en alta mar o cuando ocurre algún tipo de accidente cerca de la costa o muy a menudo lo que ocurre es que hay informantes que trabajan para las agencias federales que les dicen cuándo están llegando a tierra americana. Parece que lo que pasó aquí fue que el barco se perdió, náufragó, llegó a la playa y fueron descubiertos. Un inmigrante puede pagar a los contrabandistas entre 10 mil a 25 mil dólares por este trayecto. La mayoría de las veces los capturados son enviados de vuelta a sus países de origen. Por ahora los nueve inmigrantes están siendo sometidos a investigación para tratar de esclarecer cómo lograron llegar en esta embarcación a las costas de Miami Beach. La Guardia Costera sigue su recorrido por aire y por mar en búsqueda de nuevas embarcaciones.